¿Qué es lo primero que hay que hacer a las empresas que quieran invertir en la matanza? A las empresas, a los inversores, yo le pondría alfombra para que vengan a invertir en la matanza y a construir porque eso generaría mucho más trabajo para la sociedad y para todos los matanceros. Es decir, hay muchas empresas que quieren venir a invertir en la matanza y que lamentablemente no se han podido erradicar por falta de precibilidad, por falta de... Ustedes vieron el parque industrial prácticamente terminó siendo un negocio inmobiliario, desarrollar, poner bien en claro lo que va a ser el polo del calzado, porque es un campo lleno de yuyo donde se cultivan ratas. Nosotros tenemos que trabajar en función de decir, mejor que decir es hacer, decía el general, lo mejor que prometer es realizar. Nosotros vamos a transmitir, es decir, la justicia social nosotros no va a ser una prédica, va a ser una medida de acción del gobierno municipal para que cada uno en su área lleve las tareas adelante como las saben hacer y darle ese marco de decisión política para que ninguno tenga duda en que lo que está haciendo va a ser medida que el gobierno municipal la va a paralizar por alguna situación de otra índole. Y, obviamente, trabajar coda a coda con el Consejo y el Liberante para tratar de ordenar toda la zonificación, toda la zonificación de las obras que se están construyendo tanto en Ramo, en Tapial, en Madero, en San Justo, y todo lo que tiene que ver con la matanza, en definitiva. Yo creo que el tema del CARE y el tema de Ciudad Evita, como estaban inicialmente, yo creo que han sido dos fracasos. Lamentablemente son dos fracasos, porque tampoco, ustedes saben que el tema del SEANSE es un tema que ya está colapsado, que tenemos que buscar otra metodología, la parte del reciclado de basura, tendríamos que empezar a ver el tema un poco por ahí, antes que ir con grandes emprendimientos que están vacíos de contenido, que son más vale que en hechos concretos, son dudas. Hacemos por las dudas esto, y no es así. Nosotros tenemos que encarar fuertemente eso. Mi sector propone en el sector de obras públicas un programa muy articulado en el área de obras públicas, fundamentalmente con los que saben directamente de obras públicas para combatir el tema de las inundaciones, en toda la cuenca del Matanza, González Catán, Virrey del Pino. Nosotros le vamos a dar mucho empuje a eso, porque eso no puede esperar. Nosotros tenemos que poner una... Tiene que haber una decisión política fuerte, formar los mejores cuadros, conjuntamente con los vecinos que residen en el lugar, para que veamos la problemática de las obras públicas e hidráulicas, para que no sea el día que llueve en 40 milímetros y no sacar una foto con algunos inundados, sino prever todo eso antes que lamentar. Las obras en particular, bueno, son las... Hay que trabajar conjuntamente con los ingenieros en hidráulica, para ver si hace falta algunos reservorios, si hay que dragar más el riachuelo, qué es la salida que le debemos dar, hacer agua potable, cloaca. Es decir, previamente hacer un trabajo fuerte de infraestructura en todo lo que es la cuenca del Matanza y todas las zonas inundables. En la gestión de salud tenemos mucha, tenemos muchos inconvenientes. A nosotros, lamentablemente, nos preocupa mucho. Yo creo que el pilar fundamental de cada individuo sobre la tierra es la salud. Después viene la educación, el trabajo y todo. Pero en el área de salud nosotros tenemos que trabajar muy fuerte. Nosotros tenemos un hospital que lo hemos inaugurado hace un par de años, que es el Alberto Balestrini, donde faltan algunas cosas que prolijar ahí con todo el mobiliario ahí adentro. Pero bueno, se ha hecho eso. Lo que tenemos que darle fuerza es a los dos hospitales que tenemos en construcción, que son los hospitales de La Ferrere, de ahí atrás del Aeroclub, y el hospital de Rafael Castillo, allá en el Cortijo. Que las obras están paralizadas prácticamente. El hospital de niños debemos reacondicionarlo. No puede ser que los pacientes, nuestros niños, las madres le estén teniendo el suero en los pasillos del hospital de niños. Es lamentable eso. Nosotros, es lo mismo que el UPA24 que creó Daniel Scioli, me parece muy bueno y muy prolijo, y quizás tengamos que abrir alguno de esos más para que las compañeras y los compañeros que van a atenderse en primera instancia, como primera atención, les demos más probabilidad de que seamos atendidos más rápidamente. Porque cuando vamos al hospital de niños, lamentablemente, tenemos que esperar turnos de 3 o 4 horas, y la salud es un tema muy delicado para nosotros, muy sensible. El combate contra la inseguridad, para mí, se ha hecho, se ha hecho cosas. No vamos a discutir que no se han hecho cosas, pero para nosotros es importante que haya más policía, bien. Que la justicia sea independiente y que los jueces actúen con total eficacia, tanto los jueces como los fiscales, me parece muy bien, que es el tema de la inseguridad. Pero fundamentalmente nosotros tenemos otra propuesta, que nos tenemos que basar en el tema de la educación, el trabajo, el deporte y todo lo que tiene que ver con nuestros jóvenes. Centro de formaciones, capacitación, escuelas de oficio, para que el compañero, el joven y la joven se sientan integrados y tengan una salida laboral siendo joven. Centro de formaciones, capacitaciones, etc.